Se fue al clarear el alba Por el camino bañó el canto Y yo que quise tanto Lleno de orgullo lo vi partir Así, con mis propias manos Cabe la tumba del alma mía No más por ser tan cobarde Por no decirle que le quería No más por ser tan cobarde Por no decirle que le quería Me vi en sus negros ojos Y al despedirse sentí la muerte Tal vez ya cambió su suerte La mala suerte que yo le di Así, así, con mis propias manos Cabe la tumba del alma mía No más por ser tan cobarde Por no decirle que le quería No más por ser tan cobarde Por no decirle que le quería No más por ser tan cobarde No más por ser tan cobarde